Desde que te fuiste Solo me consuela pensar que vendrás Porque la distancia te demostrará Que también me extrañas mucho y además Nadie como yo te podrá amar Escucha mi canción, la me tora el dolor Comprende mi pasión, regresa allá Toca tu corazón y vuelve por favor Que no tengo valor si tú no estás Desde que te fuiste no encuentro la paz Es mi vida triste porque tú no estás Se fue mi alegría, todo es soledad Siento que la vida se me va Solo me consuela pensar que vendrás Porque la distancia te demostrará Que también me extrañas mucho y además Nadie como yo te podrá amar Escucha mi canción, la me tora el dolor Comprende mi pasión, regresa allá Toca tu corazón y vuelve por favor Que no tengo valor si tú no estás Regresa conmigo, regresa mi amor Vuelve ya, vuelve ya Vuelve ya, vuelve por favor Regresa conmigo, regresa mi amor Vuelve ya, vuelve ya, vuelve por favor